Iniciamos con el programa Antena Peninsular aquí a través de www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730 AM todos los sábados a las 10.30 de la mañana. Los invitamos a escribirnos vía correo electrónico franklindecosarica.gmail.com vía whatsapp 89384176, teléfono fijo 26502121, esto para noches y fines de semana y también los invitamos a darle me gusta a nuestras páginas en Facebook, miprensacr.com y Mi Península Noticias y unirse a nuestro grupo Antena Peninsular. También estamos en Twitter como Mi Prensa y en YouTube nuestro canal como Mi Prensa CR. Comenzamos con temas de los consejos municipales de distrito, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José a las 11 horas 15 minutos del 8 de agosto de 2018. Se da curso a la acción de inconstitucionalidad entrepuesta por Anabel Matarbita Ulloa, mayor casada, ministra de empresas, vecina de la Junta de Avangares, cero de identidad número tal en su condición de alcaldesa del cantón de Avangares. Para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 3 y 9 de la ley número 8173, ley general de consejo municipal de distrito, reformados por la ley número 9208 del 20 de febrero de 2014. Por estimar los contrarios al derecho de la constitución. Se confiere audiencia por 15 días al procurador general de la república y el presidente del consejo distrito de Colorado de Avangares. Afirma que en la tramitación legislativa de la ley número 9208 se produjeron varios vicios sustanciales que producen la inconstitucionalidad de esa iniciativa. Expone que en el expediente número 18902 consta lo siguiente. 1. A dicho proyecto se le dio dispensa de todo trámite, por lo tanto no fue valorado por ninguna comisión permanente ordinaria. 2. Fue aprobado en primer debate el 2 de febrero de 2014. 3. El 10 de febrero de 2014 la comisión de jurisdicción se reunió y reconoció que el proyecto tenía roces de constitucionalidad, pues el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa así lo había informado vía telefónica a la asesora legal de la comisión, por lo que se envió una nota al presidente de la Asamblea, Luis Fernando Mendoza, para su conocimiento. Asimismo, ese documento del Departamento de Servicios Técnicos recomendó hacer consultas a las municipalidades del país, a la Sala Constitucional y a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la República y al Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, entre otras instituciones. No obstante, en el expediente consta que tales consultas no se formularon. 4. Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa presentó ese informe al ser las 17.38 horas del 11 de febrero de 2014 la Comisión de Redacción advirtiendo que parte del proyecto presentado bajo el expediente número 18.902 tenía roces con la Constitución Política. 5. El 11 de febrero de 2014 el proyecto fue votado en segundo debate a pesar de los vicios de inconstitucionalidad señalados por el Departamento de Servicios Técnicos según consta en el acta número 122 de la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Finalmente, el proyecto fue aprobado por unanimidad. 6. Solo la Municipalidad de Vázquez de Coronado se pronunció oficiosamente pues nunca fue consultada y alegó varios roces de constitucionalidad, lo que sucedió cuando ya había sido aprobado en segundo debate el proyecto de ley. 7. El 23 de marzo se personó la Procuraduría General de la República mediante oficio número OJ-038-2014 alegando que el proyecto tenía roces de constitucionalidad pero ya el proyecto había sido votado y estaba en la etapa de publicación. Con base en lo anterior, la accionante afirma que el trámite legislativo de la aprobación de la ley cuestionada violentó el principio de publicidad. 8. De otra parte, señala que el artículo 172 de la Constitución Política o todos los consejos de distrito de autonomía funcional, la cual está limitada exclusivamente a la organización de su trabajo y al disponer de los recursos financieros con que cuente, con independencia de la municipalidad de la que forma parte. 9. Por lo tanto, carecen de competencias normativas salvo para autoorganizarse, así como de otras competencias que son propias de la autonomía administrativa. No obstante, reclama que la ley número 9208 adiciona los párrafos segundo y tercero al artículo 1 y un transitorio cuarto a la ley número 8173. Indica que otorga personalidad jurídica instrumental a los consejos de distrito, lo que en criterio del accionante resulta inconstitucional, ya que estos son órganos adscritos a las municipalidades no son mini-municipalidades como lo han querido hacer parecer. Aduce que los consejos de distrito no pueden ni deben tener personería jurídica alguna, ya que su calidad de órgano o órganos adscritos a las municipalidades solo tienen autonomía funcional, es decir, capacidad de autoorganizarse y disponer de los recursos financieros que poseen, pero no realizar ningún tipo de contratación ni actividad externa con terceros, ni mucho menos dictar disposiciones normativas que incidan sobre la esfera jurídica de los administrados. Señala que otorgar personalidad jurídica instrumental a estos consejos tienen consecuencias jurídicas evidentes e importantes. En efecto, como se sabe, la personalidad jurídica supone un centro autónomo de imputación de derechos y obligaciones, la cual se realiza al ente en tanto tal y no como parte de una entidad mayor, lo que supone un ámbito de actuación propia. Así las cosas, el otorgamiento de personalidad jurídica instrumental a los consejos de distrito es contraria a su naturaleza de órgano adscrito con autonomía funcional, de conformidad con el artículo 172 de la Constitución Política. Por tanto, otorgarles personalidad jurídica instrumental implica conferirles simultáneamente potestades de imperio que la Carta Magna no les brinda y que son propias de la autonomía administrativa de la cual carecen. Además, el tercer párrafo del artículo 1 de la ley número 8173 establece que como órganos adscritos, los consejos tendrán con la municipalidad de que forman parte los digámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las materias y los controles que se reserven los consejos municipales. La administración y el gobierno de los intereses digitales se ejercerá por un cuerpo de concejales y por un intendente con sujeción a los ligámenes que se disponga. El artículo 172 de la Constitución Política al otorgarles autonomía funcional a los consejos digitales, las únicas potestades que les atribuye son las de autoorganización y las de administrar los dineros que recibe. Todas las demás competencias corresponden a la municipalidad. Por tanto, considera el accionante que el párrafo predecitado es inconstitucional en cuanto otorga la administración y el gobierno de los intereses digitales al cuerpo de concejales y al intendente. Estas son competencias constitucionalmente reservadas a las municipalidades y no pueden ser atribuidas legalmente a los consejos de distrito. En cuanto al artículo 3 de la ley número 8173 reclama que establece que a los consejos municipales de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales. Estima que esa norma viola el artículo 168 constitucional por cuanto, por medio de una ley ordinaria, se les otorga a los consejos de distrito las mismas competencias y potestades que a la municipalidad de madres. Es decir, permite que por medio de un acuerdo el consejo municipal que inclusive ni siquiera sea por unanimidad sino por mayoría calificada se cree una especie de nueva municipalidad ya que con la reforma de la ley número 9208 se le está dando todas las potestades a los consejos de distrito como si fuese un gobierno local. Además, la norma legal impugnada permite que una municipalidad por medio de un acuerdo cree un ente análogo a ella. Para esto, la constitución política exige que las municipalidades sean creadas por ley. En consecuencia, con mayor razón, los consejos de distrito deberían ser creados también por ley mediante una votación calificada. Además, el artículo 3 aquí impugnado indica que a los consejos de distrito se les aplicará la normativa concerniente a las competencias y potestades municipales así como a su régimen jurídico en general. Aduce que lo anterior equivale a que a los consejos de distrito se les otorgó competencias iguales que a las constitucionalmente son referidas o conferidas a las municipalidades, lo cual es contrario al artículo 172 de la constitución política. Agrega que en anteriores consultas la Procuraduría General de la República se referió al hecho que una municipalidad no puede otorgar vida jurídica a un órgano de su mismo rango. finalmente expone que el artículo 9 de la ley número 8173 reformado indica que las tasas y los precios de los servicios digitales serán percibidos directamente por los consejos municipales de distrito así como las contribuciones especiales originadas en las actividades u obras del mismo consejo. El consejo también percibirá directamente los productos por multas, patentes o cualquier otro impuesto originado en distrito. Por convenio entre partes podrá disponer una participación de la municipalidad en las participaciones por ley de las municipalidades en el producto de impuestos nacionales se entenderá que los consejos participan directa o proporcionalmente según los parámetros de reparto de la misma ley o su reglamento. Señala que conforme al voto número 10398-2006 de la sala constitucional los consejos de distrito no poseen autonomía tributaria ni tampoco tienen capacidad de intervenir en la recaudación tributaria de la municipalidad madre. Bien, estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 780 AM. Seguimos leyendo el documento de la sala constitucional. Por ende, el artículo 9 precitado violenta la potestad tributaria municipal por cuanto sólo le corresponde a la municipalidad de madres recaudarlos y posteriormente distribuirlos. Por lo anterior es que la ley que se impugna es incompatible y violatoria del principio de legalidad de razonabilidad y proporcionalidad constitucional porque no cumple el proceso legal establecido en la norma. Además, de forma solapada con esta ley se está creando una especie de cantón dentro de otro cantón porque se le está dando personería jurídica instrumental a los consejos de distrito y se les está brindando competencias sustancialmente municipales lo que respeta el derecho de la constitución. Sobre este aspecto manifiesta que el informe de servicios técnicos de la asamblea legislativa que se rindió a raíz de la tramitación de la ley número 9208 en el oficio ST-0002 o 002 20 14 j se realizaron varias observaciones que nunca fueron contempladas como que el impuesto a las concesiones de canteras previsto por el artículo 40 del código de minería establece ex leje un sujeto activo específico para la recaudación del tributo que corresponde a la municipalidad no al consejo de distrito en el mismo sentido el artículo 9 impugnado establece que en el caso de tributos quedados por una ley especial los consejos de distrito participan de su distribución en el porcentaje establecido por la ley sin embargo el impuesto a canteras fue previsto por el numeral 40 del código de minería y no establece un porcentaje para el consejo de distrito por lo cual la percepción del tributo por parte de este resulta inconstitucional el artículo 9 precitado estipula claramente que el consejo de distrito recibe directamente el producto de tasas contribuciones especiales patentes y cualquier otro impuesto local lo cual excluye de la competencia del consejo de distrito los impuestos nacionales de acuerdo con el artículo 172 de la constitución política los consejos de distrito no poseen autonomía tributaria ni presupuestaria ni pueden ir más allá de la autonomía funcional que le reconoció la constitución política tampoco tienen capacidad de intervenir en la recaudación tributaria de la municipalidad madre por cuanto la personería instrumental que se les dio es inconstitucional según lo ya manifestado por esta sala constitucional y lo indicado por la procuraduría general de la república en el oficio número oj nota 038 constitucionalidad de la ley número 9208 invoto por violación del principio de publicidad subsidiariamente solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 139 de la ley número 8173 así reformados por la ley número 9208 por ser contrarios a las normas y principios constitucionales citados a lo largo de la presente acción esta acción se admite por reunir los requisitos a que se refiere la ley de jurisdicción constitucional en sus artículos 73 a 79 la legitimación de la accionante proviene del artículo 75 párrafo 1 de la ley de la jurisdicción constitucional en cuanto tiene como asunto base el procedimiento administrativo que en materia de jerarquía impropia se tramita en fase recursiva ante la sección tercera del tribunal contencioso administrativo y civil de hacienda bajo despediente número 16 00 60 69 1027 CA 4 publiquese por tres veces consecutivas un aviso en el politín judicial sobre la interposición de la acción efecto jurídico de la interposición de la acción se recuerdan los términos de los artículos 81 y 82 de la ley de jurisdicción constitucional que disponen lo siguiente artículo 81 si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito conferirá audiencia a la procuraduría general de la república y a la contraparte que figure en el asunto principal por un plazo de 15 días a fin de que se manifiesten lo que estimen conveniente al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca el asunto para que no dicte la resolución final antes de que la sala se haya pronunciado sobre la acción y ordenará que se publique un aviso en el boletín judicial por tres veces consecutivas haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida afecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley decreto disposición acuerdo o resolución tampoco se dicte resolución final mientras la sala no haya hecho el pronunciamiento o el caso si la acción fuese o fuere planteada por el procurador general de la república la audiencia se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal artículo 82 en los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución final salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la tramitación dentro de los 15 días posteriores a la primera publicación de citado aviso podrán apersonarse quienes figuran como partes en asuntos pendientes a la fecha de interposición de esta acción en los que se discuta la aplicación de lo impugnado o aquellos con interés legítimo a fin de coadyuvar en cuanto a su procedencia o en procedencia o para ampliar en su caso los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interese se hace saber además que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la ley de jurisdicción constitucional y conforme lo que ha y conforme lo ha resuelto en forma literal a la sala resoluciones 05-36-91 05-37-91 05-524-91 y 08-8191 esta publicación no suspende la vigencia de la norma en general sino únicamente su aplicación en los casos y condiciones señaladas para notificar al presidente del consejo distrito de colorado de avangares se comisiona juzgado contravencional de menor cuantía de avangares despacho al que se hará llegar la comisión por medio del sistema de fax esta autoridad deberá practicar la notificación correspondiente dentro del plazo de 5 días contados a partir de la recepción de los documentos bajo apercibimiento de incubir en responsabilidad por desobediencia a la autoridad se le advierte a la autoridad comisionada que deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 22-95-37-12 del correo electrónico informes guión centro sc arroba poderjudicial punto geo punto sere ambos de esta sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier otro medio que garantice su pronta recepción en este despacho notifíquese con copia del memorial de recurso expídase la comisión correspondiente Fernando Castillo Vázquez magistrado bien estamos ahora con el cid González Ordóñez el presidente de la federación de consejo municipales de distrito de costa rica y actualmente vice intendente de paquera para que se refiera a esta acción de inconstitucionalidad planteada por anabel matalita oyua alcaldesa de avangare bueno tema bastante caliente explosivo y demás que ha puesto a correr a todo mundo por cierto así es vamos a escuchar su opinión si muy buenas franking agradecerte el espacio que te solicité porque este tema la verdad me apasiona siempre he sido un defensor de los consejos municipales de distrito creo en los consejos municipales en el espíritu de los legisladores que los lo formaron este hace aproximadamente cuarenta y tanto de años este empiezan los consejos municipales de distrito a funcionar como una alternativa el espíritu del legislador cuál es es una alternativa para que en esos lugares donde las municipalidades madres les cuesta dar servicios que aquí tenemos el ejemplo digamos visualizarte a puntarenas dando servicio en Cobano con problemas de la basura y lo demás los legisladores en aquel tiempo dicen criemos consejos municipales de distrito se crían ocho en el país y bajo esa ese presupuesto empiezan a funcionar por ahí del noventa noventa y cuatro en la administración de Figueres la sala que siempre ha estado ahí esta pelea no es de ahora esta tiene años este de estar la sala empieza y esclara los consejos municipales inconstitucionales en aquel tiempo producto de eso el pueblo de Colorado de Angares que ha sido un pueblo este luchador luchador ese pueblo es un pueblo muy valiente igual que igual que los peninsulares considero no aguantó en ese momento el fallo y que pasó para hablar un poco de historia quemaron buses trancaron la carretera este que conduce de puntarenas Guanacaste y Figueres tuvo que aterrizar en aquel tiempo en Colorado de Angares porque el país se paralizó los demás consejos apoyaron y entonces la sala se vuelve a pronunciar y dice que los consejos municipales de distrito serán órganos adscritos de la municipalidad madre entonces que quiero decir con esto que pase lo que pase con el fallo este recurso de amparo ya la sala se ha pronunciado y ha dicho que los consejos son órganos adscritos de la municipalidad madre porque he escuchado rumores o temores que los pueden quitar no tal vez le puedan bajar la categoría pero a esto vamos ¿qué pasa? no ya la sala le ha dado la limitación correspondiente dice que son órganos adscritos a la municipalidad madre sin embargo le ha venido dando competencia le dio la zona marítima terrestre como en el 2004 ahí algunos si me equivoco me perdona porque no manejo como una pero las fechas andan bastante lo que quiero hacer es como una referencia y que es cierto pero no puedo precisar una fecha exacta pero si le fue traspasada la zona marítima terrestre los consejos municipales empezamos a tener problemas hacemos una federación de consejos municipales de distrito la cual yo tuve el honor de presidir como por 8 años de forma reelecta dos veces y de ahí empezamos a dejar de no dejar de luchar porque los consejos fueran con el espíritu que se criaron o sea que los consejos tuvieran esa forma de trabajar porque para qué crear consejos si no tienen herramienta o sea entonces desde ahí empezamos y fuimos valientes este en el 2000 aproximadamente 2012 logramos dos reformas constitucionales este presentar un proyecto bajo una ley que pretendía que fuéramos municipalidades pequeñas este logramos las dos votaciones para crear ese proyecto de ley pero que pasó vino la sala constitucional y nos volvió a decir que no teníamos que no se podía o sea que la independencia territoria y lo demás y en la figura de crear este consejos de gobiernos en distritos municipalidades no iba con la división territorial y lo demás entonces dijo que no se podía basados en eso porque seguíamos mal este logramos adicionar algunos artículos con la ley 9208 y es producto de eso que hoy en día estamos gozando de esos beneficios en el 2014 logramos que esta ley se aprobara con la ayuda de todos los diputados y de esa forma hoy en día podemos recibir recursos directos ¿por qué? porque se modificó el artículo 9 de los consejos municipales que ahora les permite recibir las partidas del estado de forma directa por eso es que recibimos ya recursos del 81-14 aproximadamente el año pasado para acá y parece que ya eso les está doliendo como dicen la panza a las municipalidades madres porque ya no pueden seguir manipulando esos recursos que le corresponden a los consejos municipales de distrito bien estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M si pero así es en este momento hay que decir y hay que ser verídicos en eso de que solamente la alcaldesa de Vangares es la que está interponiendo este recurso verdad porque ninguna otra municipalidad ha dicho nada al respecto actualmente si ahí lo que hay es una disputa personalísima ahí ellos lo que pelean son recursos ahí es que hay una fuente de enriquecedora ahí que es el impuesto del cemento ahí se reparten aproximadamente mil millones por año y la mayor parte le ha correspondido a Colorado porque es donde está la fábrica de cemento y hay un consejo municipal que como le digo si se fundó ahí era porque era necesario era porque la municipalidad no podía cubrir las necesidades de ese territorio entonces que ha pasado siempre Vangares ha molestado con eso pero si les digo a los vangareños alístense porque la gente de Colorado es de verdad y yo siento que no se van a dejar así muy fácil aunque también confío en que la sala va a interpretar a nuestro favor la reforma porque todas estas reformas obedecen a ser operativos a ser funcionales o sea los consejos desde que se abrieron siempre han hecho todas las funciones de la municipalidad y es para eso para que sean eficientes porque más bien todavía queremos lograr que el presupuesto de nosotros no vaya a la municipalidad madre para ser aprobado eso lo que es es un refrazo en municipalidades tan deficientes en la administración entonces por eso queremos más bien lograr con una reforma del artículo 10 de la actual ley que los presupuestos pasen de forma directa yo siempre la posición que he defendido de los consejos es que al no haber un cantón en el caso de la península los consejos son una gran alternativa si el día de mañana pues se forma un cantón y pasamos a ser un cantón pues bueno cogeremos otro rango pero lo cierto es que los consejos ahorita son funcionales o sea Cobano le da los servicios a Cobano paquera en paquera y lepanto en lepanto o sea nada más que se ponga a imaginar la población está en manos de Punta Arenas si cuando Punta Arenas tuvo la administración de todos estos territorios era una tristeza la gente construía en la calle en zona marítima eran invasiones en la zona pública porque Punta Arenas con esa división del ferro dando la vuelta por allá cuando va a poder tener un control eficiente de su desarrollo los vecinos teniendo que ir a hacer trámites ante Punta Arenas que asegura a veces hasta tres meses para emitir un visado de plano o sea todas esas son consecuencias que repercuten de no tener un consejo municipal bien estructurado con buena autonomía para que pueda cumplir con ese espíritu legislativo que fue ser ese auxiliar ante la falta de repuesto de la municipalidad madre por lejanía y por dificultad entonces este este es un poco de la historia que quiero compartir no soy tal vez dueño de la verdad o como para saberlo todo pero de lo que hablo si estoy seguro porque lleve ese caso entonces creo que aquí lo que se está cuestionando es el fondo de la norma este entonces vamos a ver que dice la sala yo sinceramente no tengo ningún temor confío en que la sala más bien va a decir que todo se ha hecho bien este los diputados modificaron la ley basado en lo que la sala leyeron cuando no se podía modificar la constitución política y basado en eso se hicieron estas reformas que creo que han sido muy eficientes para el desarrollo de los consejos municipales y me parece muy egoísta la posición de la alcaldesa de Avangares porque lo cierto es que ella sigue siendo la alcaldesa también de Colorado a ella no se le está quitando ninguna representación política o sea debería estar feliz de que Colorado esté bien entonces no entiendo también la la posición de de no querer compartir los recursos donde hay un consejo municipal establecido por ley y que ella va a estar contenta que ahí se estén haciendo las cosas bien bueno se habla de que los consejos que pasaría con ese entre comillas cierre porque algunos hablan de que llegarían las oficinas como oficinas que llegarían que pasaría con intendencias vicentendencias no Frank lo expliqué desde el inicio los consejos ya tienen sentencia yo te puedo conseguir los documentos o sea ya la sala se ha pronunciado pero si hubiera fallo al verso ¿qué pasaría? no puede haber fallo al verso porque expliqué que lo que puede pasar en el peor de los escenarios es que estos artículos pero hay que ver desde mi punto de vista legal a ver si desde mi punto de vista legal porque haría la ley anterior que estaba la 8173 porque ella lo que está discutiendo son las reformas que ahí puedes ver las reformas que se le hicieron al 8173 que aquí lo hice muy claro adicionados los párrafos segundo tercero el primer capítulo de ley 9208 o sea cuando una ley tradicional es reformada por otra por eso se llama adición de una nueva ley o sea son adicionados entonces si esto es interpretado en el peor de los escenarios a favor de Avangar pues los consejos volverían a estar como hace dos años atrás pero no pueden desaparecer porque los consejos municipales no solamente fueron criados por ley para dar servicios en estos especiales consejos municipales sino porque también hay representación política y está el código municipal que habla que en estos lugares se debe elegir un intendente viceintendente consejos regidores síndico propietarios docentes antes era nada más intendente no eso eso digamos no viene a este caso porque eso fue antes era nada más un intendente y un alcalde también un alcalde y vicealcalde la diferencia en los intendentes sí pero eso fue una reforma al código electoral antes era nada más intendente ahora está intendente y viceintendente en los alcaldes siempre existió la figura bueno un tema que va a dar mucho de qué hablar verdad vamos a seguir recogiendo criterios y demás así es muchísimas gracias algo más para todos los siguientes con muchísimo gusto no no Franklin este quería nada más ya que se tiene la oportunidad de expresar decir que los consejos nunca van a ser cerrados porque ya la sala constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y que lo que se está cuestionando acá fueron las reformas que se hicieron en la ley 92 sobre 8 en algunos artículos que es lo que les dio mayor autonomía pues sería un pecado todo el trabajo legislativo que hicimos fueron años trabajando en eso para que hoy en día y siempre lo he dicho nunca pensamos egoístamente usted lo puede ver en aquel tiempo ya era intendente ahora está otro o otros compañeros pero nuestro espíritu fue lo mismo que los consejos fueran eficientes porque nosotros que hacíamos en las administraciones pasadas con 16 millones de colones teníamos que ver todos los caminos en el caso mío en Paquera porque no venía ese recurso se quedaba en Punta Arenas y Punta Arenas duraba 6 años en ejecutar un proyecto que se presentaba entonces aquí no fue quitarle nada a nadie lo único que buscamos fue ser eficientes y esto es lo que busca esto yo pienso que esto no tiene ningún roce con el cantonato son temas muy apartes que yo nunca he estado en contra del cantonato si se da el cantonato en buena obra el desarrollo es una estructura jurídica superior pero bueno si tenemos los consejos pues siempre mi posición de momento tenemos consejos municipales fortalezcamos los consejos municipales entonces muy confiado de que la sala constitucional se pronuncie a nuestro favor y ratifique que si tiene fundamento la reforma que se hicieron mediante la ley 9208 bien seguimos con información para todos ustedes aquí a través de antena peninsular en triple www.miprensacr.com y radio pacífico 780M estamos ahora con Marcela González Vargas asesora territorial del consejo territorial de desarrollo rural peninsular y también jefe de la oficina territorial de linder zona peninsular acampaquera Marcela hablemos un poco bueno no hablamos la semana anterior sobre la reunión ruta nacional 160 un poco tal vez su comentario conclusiones y demás de esta importante reunión realizada en APEP en Puerto Paquera si Franklin bueno primeramente saludar a todos los que nos escuchan y siempre agradecida por el espacio que nos brinda para mantener esta comunicación tan rica con la gente si la reunión fue el jueves pasado como siempre se trata de organizar de parte del consejo territorial estas reuniones de seguimiento cada dos meses que de hecho quedó plasmada la próxima reunión para que la gente sepa para el día 25 de octubre el jueves si es muy posible que se haga aquí en Paquera se quedó como tentativa enlazada de hecho para que la gente tenga por ahí el dato es algo que se tiene que seguir haciendo porque bueno como todos han escuchado han surgido dudas con respecto a la empresa que ha quedado adjudicada y la verdad es que siento yo que las autoridades han sido muy responsables por lo menos en ese sentido de seguir tratando de mantener la comunicación con la gente que las cosas que vayan surgiendo la gente pueda ir consultando directamente las personas que tienen la información en este caso la unidad ejecutora que está dirigida por don Ignacio Galvez y por don Tomás Tigueroa que es de la parte digamos de representante del MOC y que se encarga de estos proyectos que son financiados con el BID y bueno aunque a veces puede ser incómodo es muy necesario este proceso de comunicación porque cuando no se presenta nadie que pueda dar respuestas entonces pues crea más ansiedad ¿verdad? y no estamos para eso para tratar de seguir manteniendo estos espacios donde todas las personas que les interese puedan participar de ahí surgió también tratar de hacer una comisión ¿verdad? entonces también recordarles a la gente que se comprometió a mandar a un miembro de personas de la comunidad que puedan ayudarnos a ser fiscalizadoras del proceso recordemos que este proyecto es para la comunidad y pues la idea es que quede de la mejor manera entonces como estamos en una etapa tan crucial de la ejecución es muy importante pues que también notemos que el trabajo vaya quedando bien cualquier inconveniente dudas pues que sepan que esos espacios se están habilitando para eso cuando se cree la comisión y conozcamos quiénes son los integrantes también vamos a estar lo comunicando a través tuyo bueno también está la instalación de tuberías en la ruta 160 bueno donde obviamente hay se van a poner entonces al otro lado así es verdad para que hayan ambos sentidos si el proyecto como tal ya incorpora el dejar lo que existe actualmente pero esta tubería que existe actualmente tiene dos cuestiones que no cumple con lo que establece la ley ahora entonces se va a poner la tubería que establece el reglamento lo cual es un beneficio porque es mayor capacidad para las asadas pero también se está previendo que como va a quedar un proyecto y muy bien hecho las asadas no tienen los recursos para estar rompiendo la calle una vez que hayan servicios nuevos la dinámica del territorio posiblemente vaya a cambiar y vayan a surgir otros otros solicitudes de servicio entonces bueno a través de la de la federación de asadas y las asadas que están involucradas que son cinco la de Paquera la de Guarial la de Río Grande Gigante y me está faltando una que es la de Bajos Negros me parece entonces son cinco sectores verdad estamos tratando de alinearlo totalmente con el proyecto el INDER estaría poniendo eventualmente los recursos ya se está solicitando para esta modificación de presupuesto la incorporación de esta meta para empezar con el sector de Río Grande los ingenieros nuestros han estado hablando con los ingenieros también de la de la unidad ejecutora bueno y se está haciendo realmente un esfuerzo bastante grande porque alinear la ejecución prácticamente dos proyectos que son diferentes pero son paralelos y tiene su tiene su logística verdad entonces bueno se está haciendo el esfuerzo y esperamos que esto también quede realizado que es lo que deberían hacer las instituciones precisamente este tipo de proyectos de impacto territorial que es coordinar y planificar a futuro lo que es mejor verdad para este tipo de servicios que se le da a la población que es el tema del agua por ejemplo que es trascendental verdad un recurso tan importante bueno se viene la asamblea del consejo territorial el próximo mes si estamos en preparaciones ya las invitaciones van a empezar a llegar a los acreditados invitados especiales también estamos para el 19 de septiembre es un miércoles va a ser en Cóano la idea es que está empezando alrededor de las 8 de la mañana siempre dándole la bienvenida a las personas que participan que nos acompañen va a estar cargada de muchas cosas importantes tenemos el informe de labores que es un informe especial porque va a involucrar también todo lo que hemos hecho en 4 años para los que no recuerdan o no lo conocen el comité directivo se conformó en el 2014 y este comité que ha venido trabajando y que trabajó también en la elaboración del plan que tenemos actualmente el plan de desarrollo ya vence su periodo este año entonces hay que hacer la escogencia de nuevos miembros para el trabajo de los próximos 4 años entonces es muy importante que la gente participe también tenemos por ahí algunas modificaciones al estatuto producto de un cambio de reglamento que tuvimos internamente de la ley 9036 que sea como sea cambia algunas cuestiones de funcionamiento de los consejos territoriales entonces es importante que la gente los conozca que consulte también algunas dudas que pueden surgir y básicamente yo creo que esta va a ser como la base o sea va a estar un poquito pesada la asamblea porque está cargada muchas cosas pero es importantísimo que participe bueno Marcela muchísimas gracias y algo más no tal vez invitarles yo sé que hay organizaciones nuevas este proceso de desarrollo rural es cambiante entonces tal vez se han se han conformado nuevas organizaciones en el territorio y para nosotros es muy importante que se sumen al proceso nos interesa mucho la participación también de la empresa privada entonces hacerles una invitación a todas estas personas que todavía no son parte del comité directivo pueden contactarnos al número 2641-035 o a mi correo mgonzalez arrobainder.go.cr ahí nos pueden consultar sobre cómo inscribirse en realidad es un paso muy sencillo solo tienen que llenar un formulario presentar algunos requisitos de respaldo copias de cédula de personería y demás pero para nosotros es muy importante que puedan participar es un espacio de planificación donde todos nos vemos beneficiados bien ahora estamos con la intendente de paqueras Ziney Sánchez Ordóñez vamos con temas municipales por cierto la acción de inconstitucionalidad presentada por Anabel Matarito Ayuda alcaldesa de Vangares y sobre esto vamos a escuchar la reacción de Ziney Sánchez Ordóñez verdad es un tema bastante importante que ahora mantiene unidos a todos los consejos de distrito para luchar por mantenerse pues funcionando como hasta ahora si así es Franklin agradecerte una vez más verdad por el espacio y saludar a los radioescuchas si así es Franklin existe verdad está la existencia del proceso de la acción de inconstitucionalidad que la señora intendenta la señora intendenta María Costa de Colorado nos emitió que por parte de la alcaldesa de la municipalidad de Vangares este en contra del consejo del distrito de Colorado y cabe resaltar verdad que esta acción este nos afecta a los ocho consejos de distritos municipales y por ende verdad este ya nosotros también estamos este haciendo acciones este defendiéndonos verdad porque no es posible que este esta señora alcaldesa de la municipalidad de Vangares este quiera quiera ya verdad sacarnos a nosotros este con esta con esta acción inconstitucional este ya quiera sacar a los consejos de distrito este imagínate Franklin que esto se da porque ella tiene problemas con 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 Colorado porque ella quiere seguir administrando los recursos verdad el 81-14 todos los recursos correspondientes que nos corresponden ahora este a los consejos de distrito este ya ella eso es el pleito que se tiene con Colorado entonces porque como se tiene ese pleito con Colorado porque este Colorado maneja sus recursos entonces la señora este viene y nos quiere de verdad sacar del camino porque ella quiere seguir manejando los recursos y ella no le está importando los ocho consejos de distrito pero yo en realidad yo pienso que no lo va a lograr este nosotros ya también nos estamos organizando los ocho consejos de distrito y también este cada consejo con vista de verdad de la acción inconstitucional presentada por la municipalidad de Vangares contra la ley general de los consejos municipales del distrito también nosotros este cada consejo estamos este acordando verdad o nosotros le estamos haciendo ver al consejo también que nos autoricen este a nosotros las intendencias con el fin de presentar un escrito en la sala cuarta en apoyo de la respuesta general que se hará que se hará verdad que es fecomude que es la federación verdad que este nos representa todos nosotros y ya nosotros también con fecomude ya este contratamos en un abogado para que se encargue verdad de la respuesta en general entonces ya nosotros también estamos con la parte que a nosotros nos corresponde y para defendernos verdad porque vamos a defender con uñas y dientes verdad a los consejos de distrito bien estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M vamos con proyectos el tema colocación de tratamiento multicapas en vainilla de paquera así de Franklin este ya en la produría este ya ya de verdad yo ya les pasé este el proyecto para que se tire licitación la colocación de tratamiento multicapa debe ser guión 3 en calle de vainilla eso es con la ley con la ley 9329 este ya digamos ya nada más únicamente lo que estoy esperando es que la la señora proveedora este tira licitación verdad este ya este tratamiento para ya empezar verdad con el tratamiento de con el tratamiento de con el tratamiento de afaltado de vainilla bueno no es afaltado es un tratamiento igual el tratamiento parecido al tratamiento que se hizo en laberinto entonces este ahí son 42 millones 365 este lo que se va a invertir en esa vida de comunicación terrestre entonces este bueno está esa también tenemos este lo de la construcción del puente la lucha estos son 90 millones Franklin va a ser un puente de doble vía este que se se va se va a construir este ya también están verdad ya ya para tirarlo ya estamos en el proceso ahí lo que falta es un poquito ahí de la ingeniería verdad la decisión inicial estamos con la solicitud del MOC para algunos materiales para que nos salga este un poco verdad también porque ese puente este cuesta un poquito más de 90 millones entonces necesitamos solicitar algunos materiales al MOC y también detalles de vigas pilotes y este ya estamos en ese proceso para ya pasarlo también a la proveeduría ese es el puente que se va a hacer este en el puente la construcción del puente de la lucha aquí en la municipalidad y que ya da al otro lado verdad allá en la plaza de Porte Paquera estamos también con eso ya también este ya en proveeduría ya si ya también este dimos también ya la decisión inicial para la construcción de las bodegas y aulas que vamos a hacer acá por todos los cursos que se vienen dando Franklin este aquí verdad nosotros con el Ministerio de Trabajo con el INAS están dando también muchos cursos y entonces necesitamos este una bodega y necesitamos aulas para poder este seguir dando estos cursos para que la gente esté más cómoda verdad ahorita está la sala de sesiones y está también la otra salita afuera pero es un poco incómoda entonces necesitamos este darle más comodidad a la gente y ya eso también está en proveeduría digamos ya se tira esa licitación este para que para poder hacer este las bodegas también tenemos este el enmayado del edificio municipal este ahí también son 8 millones perdón son 11 millones 893 para 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 las obras de de construcciones este del enmayado del edificio municipal también tenemos eso también ya está en proveeduría también tenemos el enmayado y la construcción de la de la gradería de la plaza de deportes de Río Grande de de Paquera perdón este ahí también vamos a a a a poner verdad el enmayado y una gradería verdad este para para mejorar un poco las las condiciones de la plaza de deportes de Paquera también tenemos ya este en proveeduría ya está también la licitación para el para el enmayado de la plaza de deportes de Río Grande ahí serían los materiales porque la mano de obra de verdad este el comité de deporte dijo que ellos ponían la mano de obra entonces nosotros les vamos a dar los materiales este la malla y los tubos para que ellos este ya pongan la malla en Río Grande también tenemos este vamos a hacer otra contratación vamos a tirar otra licitación para mejoramiento y rehabilitación de la red de 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 los caminos este ahí ya vamos a volver a tirar otra licitación Franklin porque ya se nos están acabando las horas las horas que tenemos ahorita con la contratación actual porque nosotros estamos tratando de hacer buenos trabajos Franklin tal vez la gente este verá verdad que vamos un poquito al erro pero es porque estamos tratando de que los caminos queden como tienen que quedar verdad este ahorita digamos no tenemos para echarles tratamientos a todos los caminos pero si digamos este para dejar los caminos ahorita que estamos en invierno que las aguas verdad este corran por donde que no corran en el centro donde ahí es donde se dañan las calles entonces se le está haciendo el bombeo que le llaman ellos verdad que que quede con una curvita y de ahí se está canalizando bien verdad para que las aguas corran por los lados entonces estamos tratando de que los caminos este queden bien entonces ahora ya vamos con la segunda licitación este porque todavía nos queda la mitad de caminos este tal para que la gente no se vaya a preocupar que tal vez no les ha llegado la maquinaria igual como antes que les pido verdad un poquito de paciencia porque queremos hacer las cosas bien y la gente ha visto verdad este que en todos los lugares que hemos ido este los caminos están quedando muy bien en un buen estado y eso es lo que se trata verdad de nosotros poderle este dar un buen servicio este a las comunidades y que la gente verdad quede satisfecha estamos también este alcantarillando ahorita digamos en la mayoría de comunidades que hemos ido también hemos estado metiendo alcantarillas donde antes no existía no existía verdad que pasaba que pasaban las aguas y ahora las aguas se tiran por todo lado y hacen cauces entonces necesitamos también en eso estamos este alcantarillando todo ese tipo de cosas pero igual este vamos poco a poco este con paciencia ya nosotros como hace 15 días hace 22 días habíamos tirado una licitación porque ya las alcantarillas se nos se nos acabaron entonces tiramos una licitación este en el cual ya una empresa lo ganó y estoy esperando más o menos entre 8 días que me lleguen más alcantarillas verdad para seguir este arreglando arreglando más caminos si de con respecto a la modificación para el tema de la maquinaria si Franklin si es cierto este yo le pedí al consejo este una modificación presupuestaria de diferentes dineros verdad que quedan ahí este que no este que 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 no se utilizan entonces fuimos buscando y y ahí verdad sacamos 90 millones este para hacer una modificación presupuestaria para comprar la vagoneta entonces el consejo ya me la aprobó este ya esto va para puntarenas verdad esperemos en dios que unos que dure tal vez acaso unos 15 días en puntarenas que nos aprueben la modificación para ya poder comprar la vagoneta porque ya este estuve conversando con la ingeniera de la municipalidad con recursos que nos habían quedado del 81-14 este ellos nos van a comprar el bajoc entonces yo espero en dios más o menos que ese bajoc viene llegando aquí tal vez dentro de uno o dos tres meses y también en cualquier momento vamos a a tirar también este las licitaciones también de las de las contrataciones de las dos personas verdad que van a manejar el bajoc y que van a manejar la vagoneta porque la nivel ahora este la vamos a comprar el otro año este con los recursos del otro año verdad ya vamos a comprar la nivel ahora entonces por los momentos a finales de este año este yo pienso que ya tenemos el bajoc y vamos a tener la vagoneta y también la licitación verdad de esas de esas dos personas que tienen que manejar este la maquinaria entonces este para informarle a la gente que también estamos en que estamos en eso también Franklin este bueno comunicarle a la gente que ahí hemos tirado en la página del facebook de la página del consejo municipal los los trabajos verdad este que estamos que le pedimos al ministerio de trabajo con el programa de pronal la construcción de senderos para el parque recreativo en Río Grande de Paquera ahí nosotros ya este con la municipalidad de Punta Arenas habíamos metido este un proyecto para hacer el parque el parque recreativo en Río Grande este entonces nosotros necesitamos mano de obra verdad y el el ministerio de trabajo este gracias a Dios nos dio para para dos proyectos que serían diez personas son diez campos verdad para diez personas y el pago sería para dos meses Brankton 185 mil colones este les pagaría el ministerio de trabajo verdad y sería para la construcción de puentes perdón para la construcción de senderos para parque recreativo en Río Grande de Paquera y la otra sería este el enmayado de la plaza de deportes y parques de recreación de Paquera para esos para esos dos proyectos verdad fue que se se publicó en la página del consejo municipal para ya digamos en cualquier momento ver a empezar con estos proyectos este ya la gente está escogida este bueno eso eso lo hicimos Franklin todo lo que son digamos proyectos nosotros siempre lo hemos manejado este por la página del consejo municipal nosotros hacemos las publicaciones y la gente viene verdad este damos el número de teléfono de la oficina y tienen que venir porque tienen que cumplir con requisitos exactamente si ya hay una lista bastante grande verdad para los dos proyectos y recordar este que todas esas personas tienen que cumplir con una serie de requisitos porque el ministerio de trabajo de verdad revisa todos los expedientes nosotros lo que hacemos es este darle la información a la gente de que es lo que tienen que traer verdad este para conformar el expediente y de ahí tenemos que llevar los expedientes al ministerio de trabajo el ministerio de trabajo es el que nos dice es el que nos es el que nos dice quien califica y quien no verdad porque ellos son los que revisan que cumplen con todos los requisitos si alguno no cumple con algún requisito entonces ellos nos dicen ocupamos digamos que no calificaron cinco personas entonces por eso es que como son diez campos siempre digamos se hace una lista de más personas por aquello de que alguna persona falle verdad y no cumpla con algún requisito entonces y la idea es eso también tener una base de datos Franklin donde la gente se vaya apuntando para cualquier otro proyecto porque digamos ahorita nos aprobaron esos dos pero este hay más sí hay más proyectos y como hemos venido trabajando bien con el ministerio de trabajo gracias a Dios el ministerio de trabajo nos está abriendo las puertas para diferentes proyectos para diferentes cursos y eso es beneficio para la comunidad porque imagínate digamos este que las personas se capacitan y también se les da un subsidio un subsidio es un subsidio es un subsidio 185 mil colones y la gente se puede ayudar con ese subsidio 10 y 10 vamos 10 y 10 y eso es lo que prácticamente ellos nos dieron campo pero digamos el estar trabajando con el ministerio de trabajo nos está ayudando mucho porque nos está ayudando a abrirle las puertas a las personas para que puedan estudiar para que puedan tener un poquito de dinero para que puedan estudiar y también que se puedan ayudar entonces y nos ayudan con los proyectos a la comunidad bueno si no hay algo más para todos los oyentes ya para terminar el espacio sí Franklin comunicarle a la gente que ahorita estamos en asesorías con el IFAM para la planificación de la actualización de las tasas para hacer implementar el cobro ya de los residuos sólidos ahorita nosotros estamos en asesorías con ellos para que ellos nos brinden el servicio y poder brindarle el servicio ya a la comunidad de residuos sólidos para el próximo 2019 esa es la idea verdad de actualizar las tasas y ya poder nosotros verdad poder implementar el plan de residuos sólidos nosotros en eso estamos Franklin este el plan que tenemos es verdad para ya implementar esto este de aquí al 2019 entonces esperemos en Dios verdad que hacer lo más pronto posible todo esto para ya poder este ya brindarle a la gente al servicio verdad de el servicio de residuos sólidos cerramos con lo de la semana cívica si Franklin invitar a la gente verdad este a la semana cívica del 2018 que sería del 10 al 15 de septiembre eso empezaría este empezaríamos lunes y terminaría sábado ajá ya con el desfile verdad invitar a la gente este decirle a la gente que igual que el año pasado de la semana cívica vamos a tener talleres talleres eh diferentes verdad este se pueden comunicar aquí este al al consejo municipal aquí con este con donalí natalia que sería el 2641 doble 025 en la extensión 114 y extensión 112 para que le den toda la información de todos los talleres que se van a dar este y también de algunos concursos verdad que se va a hacer que se va a hacer este en la semana cívica como la premiación de los rincones patrios entonces invitar a la gente verdad a la premiación de rincones patrios y al concurso también digamos este que se va a hacer este que siempre se hace verdad de de que los muchachos los chiquillos participan este en dibujo entonces aquí en cualquier momento vamos a a publicar ya todo el programa y te lo vamos a pasar a vos para que la gente se dé cuenta todo lo que va a haber en la semana cívica y para que la gente pueda participar verdad este decirle a la gente este que ojalá verdad que nos acompañen esos días que siempre nosotros hemos tratado de hacer una semana cívica verdad para la comunidad para el pueblo para que la gente verdad vaya a recrearse con su familia y que puedan llevar a a los chicos a entretenerse un rato entonces esta es la idea verdad para eso es que trabajamos para que día con día hacer una semana cívica mejor y entonces invitarlos y darte las gracias Franklin por el espacio ese día llegamos a la parte final del espacio Antena Peninsular lo dejamos aquí a través de www.miprensacr.com juntos somos más Gracias Gracias Gracias